...que seguramente tendrá que dar Carlos, el papá de Francesca, para poder justamente dilucidar por qué la nena aparece en este sitio. La policía no habla por el momento, se dará una conferencia de prensa en algunos minutos en el municipio... A ver, está llegando Francesca a la casa, eh. ...está ahí para transmitir cuál es la palabra oficial. Dos móviles en el canal, Francesca llegando a la casa también. Me está contando sobre lo que pasó en la casa como primicia, en el momento que Francesca llega a la casa, creo que ya fue revisada, debe estar bien la nena, ¿no? Mirá un periodo plano del móvil. Ahí, a ver qué pasa. Hugo Páez, niña, periodista. Hola Hugo, Mauro Vianas, noches. ¿Qué tal Mauro? ¿Cómo te va? Buenas noches para vos y para toda la audiencia. Ahí vemos dos imágenes, nuestra corresponsal contando, la llegada de Francesca a la casa. Creo que la mamá, que está ahí también, se vio la figura. Y lo que no sabemos es qué hacían esa casa en el baño. ¿Y quién la llevó? ¿Se sabe algo de eso? Realmente no podemos salir de nuestra sorpresa. Al igual que ustedes, seguramente, al tomar conocimiento de que ha aparecido, como bien ustedes están informando, hace pocos minutos nada más, la pequeña, sana y salva, en una vivienda, en casas cuatro cuadras del domicilio particular de la familia, en una vivienda a la cual, bueno, por lo que ha manifestado, pertenece también al seno familiar. Bueno, mirá, yo estoy viendo una pantalla, ya aparece más que el jefe de la policía de la provincia. A la izquierda, estoy viendo que entró. A la derecha, creo que ya llegó Francesca. Sí, ahí está la imagen de Francesca, con mucha alegría, y está en buen estado físico, vamos a ver cómo está después. Pero no entendemos la trama de esta desaparición, ni nadie lo puede explicar. Mirá que divina. La nena está bien. Sí, salud, un año y medio, se reencontró con su mamá, con su papá. Algo va a contar también, ¿no? Porque un año y medio ya alguna cosa puede balbucear, es decir, me llevó papá, me llevó la abuela, me llevó la abuela, o me llevó el tío Juan. Con esa cosa, me parece que alcanza con algún pequeño dato para dilucidar un poco la historia, ya será motivo de los policías. Todas reciben. Hasta ahora no hay historia, Hugo, ¿no? Nosotros sabemos qué pasó. No, mirá, estamos todos esperando. En segundos va a haber una conferencia de prensa, lo que sí han confirmado las autoridades municipales, que habría una persona detenida, vinculada al seno íntimo de la menor, a la familia. Nada más que eso, estamos aguardando la conferencia de prensa, en la cual las autoridades, el jefe, la policía bonaerense, que recién veíamos en imágenes, que ha arribado a la ciudad, van a estarlo confirmando. En el Palacio Municipal de aquí de Arrecife, se va a estar brindando esa conferencia de prensa, donde se va a confirmar entonces quién es la persona del seno familiar que está detenida. Eso es la única confirmación por ahora. Las autoridades municipales policiales no han brindado el nombre de la persona, ¿no? Estamos aguardando, como todos, a ver cómo va a ser la noticia que brindan las autoridades policiales.